¿Por qué cosas la gente necesita dejar de ofenderse? Reconocer las características físicas de forma no racista. Por ejemplo, digamos que estás en una fiesta, y hay 20 personas blancas y un chico negro. Estás charlando con él un rato y luego se va. Más tarde hablas con otra persona y dices, estuve hablando con alguien antes, no recuerdo su nombre. Tenía una camisa amarilla. Era el tipo alto con gafas. Etcétera, etcétera. Solo di que era un tipo negro, la gente lleva estas cosas demasiado lejos. Hombre, en los dos trabajos de venta al por menor que he tenido mis compañeros de trabajo blancos evitaban a toda costa describir a un cliente como negro. Puedo decir que quieren decirlo, pero tienen un poco de miedo, y yo les digo, un tipo negro, ¿verdad? Y ellos dicen que sí. Lo entiendo, pero tranquilízate, la raza es un buen descritor para encontrar a alguien, no me ofenderá. Ofenderse en nombre de otras personas solo por la suposición de que probablemente se ofenderían. Como nativo americano, esto me pasa mucho. Mi amigo tuiteó sobre la muerte de su abuela, y alguien se enfadó con él por no añadir un trigger warning. Hubo un estudio que demostró que los trigger warnings son negativos para las personas que han tenido experiencias traumáticas. Creo que el estudio concluyó que los trigger warnings refuerzan la idea de que el trauma de alguien es parte de su identidad. Dice que los trigger warnings casi en su totalidad no son beneficiosos para las personas con pasados traumáticos, y que a veces incluso puede ser perjudicial. Rechazo. Algunas personas no parecen entender lo que significa un no. Algunas personas nunca han recibido la palabra no. Se encontrarán con un duro despertar cuando la realidad les golpee. Cuando pido una identificación para vender un producto. Esto, pero yo trabajo en un banco. Me sorprende que la gente se enoje porque les pido que verifiquen su identidad para acceder a sus fondos asegurados. Uy, mi vida cada maudito día. Llevo cuatro años en mi sucursal, y todavía hay gente que se enfada porque le pido el DNI cuando lleva 30 años viniendo a esta sucursal. Bueno vale. Nunca te he visto antes, así que eso no puede ser cierto y por qué querrías que alguien que tú nunca has visto antes le entregue tu dinero a cualquiera que diga ser tú. Lo odio tanto. Las personas externas que escuchan un lado de la historia, asumen que esos son todos los hechos, y no hay ningún sesgo o distorsión perceptiva ni un malentendido. Y luego pasan a atacar a la otra parte que también está dolida por lo que sucedió entre las dos primeras partes. Estar equivocado. Está bien equivocarse, siempre que también estés dispuesto a aprender. La apropiación cultural cuando no se hace de forma burlona. Especialmente con la comida. La gente que se enoja porque un chef modificó un plato que la abuela de alguien hizo en el viejo continente debe dejar de hacerlo. Ya hay mucho ruido en el mundo. Enfadarse por la comida es ridículo. Usar descriptores como, negro en lugar de afroamericano. Todavía me miran mal las personas mayores si me oye referirme a alguien como, negro. También es más preciso. Tuve un suboficial en el ejército que era haitiano. Negro, pero no africano, por lo que llamarlo afroamericano sería inexacto e insultante. Al borrar toda su cultura, edit, no estamos hablando de alguien como un tipo. Nadie le llamó afroamericano porque todos sabíamos que era de Haití. Estoy hablando de cómo los medios de comunicación estadounidenses en general están tratando de empujar eso como el término por defecto para la gente negra en Estados Unidos, que de hecho ignora todo posible origen para alguien de piel oscura, lo que equivale a borrar esa cultura en el ojo público. No hay duda de que sigue siendo haitiano, pero estamos hablando de relaciones raciales a nivel nacional. Otras personas argumentan que probablemente aún así tiene ancestros africanos, pero la ciencia ha demostrado que literalmente toda la humanidad se originó en África. La cuestión es que los negros de Haití tienen una cultura muy diferente a la de los negros de zonas de Sudamérica, África, India u Oriente Medio, por lo que afroamericano es un término inexacto y excluyente. Negro es una descripción clara y concisa, y no hay nada malo en ser negro, por lo que actuar como si fuera una grosería es problemático en sí mismo. Conocí a una persona de piel blanca de Sudáfrica. Ella era, desde todo punto de vista, africana. La confusión cuando ella declaraba esto en los papeles era frustrante, para ellos. Una vez en Estambul fuimos a un club nocturno africano. Mi amigo y yo somos caucásicos de Marruecos. Marruecos está en el norte de África, así que geopolíticamente es un país africano. Tuvimos que sacar literalmente nuestros pasaportes y explicarle al portero que éramos norteafricanos. Se pasó un buen minuto al teléfono buscando en Google si Marruecos estaba África. Al final conseguimos entrar. ¿Crees que lo has visto todo, lol? Que la gente no sonría. Por alguna razón, a algunas personas les molesta mucho que alguien no sonría a menudo, hasta el punto de que se sienten inclinadas a avergonzarlas diciéndoles en voz alta que sonrían más. Espero que esa gente nunca vaya a Rusia. Quedadas como un tonto si sonríes sin motivo. Trabajo en Walmart, y no soy un sonriente. No es tan bueno. Pero me he dado cuenta de que a los clientes rusos no les molesta mi cara de enfadado barra molesto barra neutral. De hecho, a veces sonríen cuando ven mi cara poco sonriente. Me pregunto si piensan que soy ruso. No lo soy, soy finlandés. Cuando no adulas a sus hijos, es decir, piensas que son tan lindos, inteligentes, talentosos, etc. Odio las fotos de niños con comida en la cara. Como alguien dentro del colectivo trans, el misgenderín accidental. No te pongas nervioso si un extraño te llama señorita cuando usas norpumbres masculinos. No lo saben, ni les importa saberlo. No es a propósito. Siga adelante. Sinceramente, si le dices amablemente a alguien en realidad preferiría que me llamaras X. Lo más normal es que le parezca bien. No hay necesidad de que la gente se ponga súper confrontativa de buenas a primeras. Hechos. Hechos duros, fríos y demostrables. Negar los hechos se llamaba en su día ser un mentiroso o un iluso. Una diferencia de opinión. Wow, ¿cómo pudiste? Oye, no tienes derecho a decir eso. Que la gente esté ocupada. No entiendo por qué la gente abandona sus amistades solo porque no ha visto a alguien en un mes o se ofende porque ha tardado unas horas en responder a un mensaje. Decir feliz navidad. Yo no celebro el Hanukkah, pero si una persona judía me dijera feliz Hanukkah yo estaría como que dulce. Si hermano feliz Hanukkah. Es literalmente solo un día. Alguien te está diciendo feliz día. Como conductor de autobús judío, una vez que dejé a una mujer musulmán en el hospital donde trabajaba, me dijo, feliz navidad. Y yo le dije, feliz navidad a ti también. Hubo una pausa incómoda porque claramente no queríamos decirnoslo a propósito. Solo fue instintivo, pero tampoco vale la pena intentar rectificar. En serio, no es para tanto. Solo es algo divertido en lo que pensar para mí. Exacto. Aunque también está la inversa de la gente que se ofende por felices fiestas. De verdad. No deberías ofenderte por ninguna felicitación navideña. Declinar su oferta. Hace años, mi madre, ahora ha mejorado mucho, se ofrecía a ayudar con algo y si yo decía que no, se lo tomaba como un insulto personal. Una vez le dije que vendría a recoger mis cosas, ya que estaba en proceso de mudarme, y me dijo que podía quedárselas hasta que encontrara un lugar. Estaba bastante claro que quería retrasar el proceso de mudanza lo máximo posible, pero le dije que no gracias, que prefería tenerlas conmigo ahora. La conversación terminó con ella diciéndome que me fuera al infierno. Y amenazando con tirar mi propiedad en el césped en medio de la noche porque insistí en lugar de ceder. Sé que muchas de estas personas intentan arrojar luz sobre temas importantes, pero el activismo que se ve en Instagram, o en cualquier otra plataforma de redes sociales, se está volviendo bastante molesto y francamente condescendiente. Es como si no lo hicieran por el activismo, sino por los likes y los comentarios que les dan la razón. Edit, activismo performativo es la palabra para este fenómeno. Poner límites con la gente tóxica, no es vengativo o implacable, es saludable. Y si esas personas tóxicas son tu familia, está totalmente bien que des un paso atrás y digas que no. Ofenderse por cosas que no hacen daño a nadie. Tatuajes, malos cortes de pelo, hombres haciendo cosas femeninas y viceversa. Cosas tan inútiles por las que ofenderse, pero la gente sigue haciéndolo. Simplemente no entiendo de dónde sacan algunas personas la energía para preocuparse tan profundamente por lo que hacen los demás. En serio, ¿por qué iba a gastar tiempo quejándome de lo que este tipo de ahí está haciendo en el dormitorio, cuando podría hacer cualquier cantidad de cosas con él? No puedo imaginarme que me importe una mieuda lo que otros hacen con su tiempo libre. Prácticamente todo. Tuve la oportunidad de pasar algún tiempo en África Occidental este año. Es la primera vez que he estado ahí, o en cualquier lugar que podría ser descrito con razón como del tercer mundo. Ví gente viviendo en chozas de tierra con techos de hojalata oxidados. Niños caminando desnudos por las calles, llevando pollos muertos por el pescuezo. Ví un país donde el agua corriente es un lujo, y luego volví a Estados Unidos a una cacofonía de intentan obligarme a llevar una máscara en esta tienda con aire acondicionado que tiene todo lo que puedo desear. O nuestro departamento de ingeniería mejor valorado solo tiene un 46% de mujeres. Entonces, realmente pone las cosas en perspectiva, y me alegra admitir que mi vida es cedidamente privilegiada. Y también lo es la de todas las personas que he conocido en Estados Unidos, independientemente de su raza, género, orientación o cualquier otra cosa. La elección de otras personas de no tener hijos. Pero eventualmente cambiarás de opinión. Oh, bueno, X no quería hijos y ahora es madre, ¿quién cuidará de ti cuando seas mayor? ¿Por qué la gente es tan obsesiva con esto? No. Es una locura. La gente simplemente no acepta ninguna respuesta que le des. Eres una mujer y por lo tanto debes querer dar a luz. No me gustan los niños. Me gusta tener libertad y dinero. Esa es mi elección. ¿Te gustan los niños? Bien por ti. Deja de imponérmelo. No responder al teléfono. No estoy obligado por contrato a contestar el maudito teléfono cada vez que suena. Algo simple como tocar el timbre de mi bicicleta. No. Estoy tratando de alertarte de que estoy yendo para que no te desvíes accidentalmente y te atropelle por eso. No estoy diciendo, sal de la carretera, pedazo de basura. Historia. Sí, probablemente estaba mal, pero la miauda sucedió en el pasado y no se puede cambiar. Así que supéralo y sigue adelante. No necesitamos oír hablar de cómo la gente o la sociedad necesita disculparse por ello en los tiempos modernos. Constantemente. Sigue adelante. Aprende de ello. Hazlo mejor. ¿Por qué otra cosa debería dejar de ofenderse a la gente? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.